En el día de hoy te traigo un increíble addon de nuevos escudos para su Minecraft Bedrock Edition para todas las versiones 1.19. Recuerda activar todos los modos experimentales en tu mundo de Minecraft para que este y otros complementos o addons te puedan funcionar correctamente. De igual forma les recuerdo suscribirse con la campanita activada a este maravilloso canal ya que habrá más contenido similar. Además de que la meta antes de que acabe el año son los 40.000 suscriptores y estamos demasiado cerca. Pero bueno ya sin más relleno comencemos con la increíble review de este complemento. Y bueno chicos el addon que les traigo el día de hoy y el encargado de traernos nuevos escudos lleva por nombre Rion's Morty Shields. Este increíble complemento como ya se habrán dado cuenta pues nos agrega nuevos escudos a nuestro mundito de Minecraft o Minecraft Bedrock. Un addon ya bastante conocido por la comunidad de Minecraft Bedrock y que yo mismo se los he traído en anteriores ocasiones. Nuevamente se los traigo ya que recibió una nueva actualización hace pocos días y se los decidí traer. Además que hay personas que todavía no conocen este bonito complemento. Primeramente iniciar que los escudos los vamos a estar encontrando directamente en nuestro apartado de equipo como ustedes pueden ver. En este apartado vamos a tener todos los escudos que nos añade este bonito complemento Rion's Morty Shields. Vamos a tener un alrededor de 20 más o menos 30 escudos. Pero bien ya en mi inventario tengo lo que serían estos escudos como ustedes pueden ver. Voy a utilizar unos cuantos nada más ya que si no me va a llevar bastante tiempo. Primeramente chicos aclarar que antes de utilizar la habilidad de estos escudos ustedes tienen que agacharse o hacer shift. Es básicamente lo mismo para los que no entendieron. Y tú dirás esto porque Santiago ya que de esta forma al momento de nosotros agacharnos pues van a recibir la habilidad o van a recibir daño por parte de estos nuevos escudos. Bueno este en particular este escudo diamante no va a tener ninguna habilidad así que bye. Sería básicamente con el escudo normal solamente que con más resistencia. Los que considero yo bastante épicos pues serían estos en particular. Para esta demostración voy a estar utilizando a este zombie plin o no sé cómo se llame. Voy a poner unos cuantos sin pegarles. Vamos a equiparnos el escudo rápidamente. Como ustedes pueden ver ya me están persiguiendo. Lo que tenemos que hacer es hacer shift y como ustedes pueden ver estos estarían explotando. Obviamente no te vas a salvar de morir ya que te pegan por la espalda también los zombies. Pero como ustedes pueden ver pues les hace daño. Voy a utilizar ahora lo que sería este escudo slime para que vean su funcionalidad. Vamos a pegarle a este zombie. Ahí está y como ustedes pueden ver los manda a volar a estos zombies. Es increíble este escudo slime. Deben de tener cuidado de que no les peguen por la espalda ya que si no pues bye bye los mandan al lobby. Ahora vamos a utilizar este otro escudo. Tenemos ahora a este escudo de lo que sería de abeja o panal de abeja. Vamos a pegarle a un zombie. Lo que estará haciendo básicamente este escudo es darle el efecto negativo que nos dan las abejas al momento de que nos pican. Nada más que deben tener bastante cuidado ya que si no los mandan al lobby. Ya que simplemente les estará dando el efecto y no los estará matando como tal o haciendo daño. El efecto básicamente se estará encargando de hacerles daño. Y pues así chicos estarán básicamente funcionando estos escudos de este complemento Ryan's More Shields. Muy muy épico por cierto los diseños que tienen estos nuevos escudos. Ahora chicos vamos con lo más importante que serían cómo conseguir estos escudos en nuestro survival. Para ver los crafteos de cada uno de estos nuevos escudos vamos a ocupar de una mesa de crafteo. Una normal, una como esta. La que tenemos en nuestro mundo vanilla o Minecraft vanilla. Vamos a ocupar entrar. Vamos a tener que desactivar esta opción de por acá que quede así. Pues vamos a nuestro apartado de equipo que es donde estén estos nuevos escudos. Y como ustedes pueden ver así de esa forma nosotros podemos ver lo que sería la fabricación o los crafteos de estos nuevos escudos. Y pues bueno chicos hasta aquí el video de hoy. Esto sería todo por la explicación de este complemento Ryan's More Shields. Espero la verdad les guste este complemento de nuevos escudos. No olvides dejar tu like y suscripción ya que apoyan un montón al canal para que siga subiendo más contenido similar sobre addons, texturas, mapas y así. No olvides comentar la palabra caballo o tu escudo favorito de este top para un saludo en mi próximo video. Así que bien yo soy su amigo Santiago Gamer289. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye.